Encontraron una puerta oculta en su patio Cuando entraron, tuvieron que llamar al ejército Sucedió en las Islas Orcadas, archipiélago que se encuentra al norte de Escocia Un granjero no imaginó que aquella tarde que una fuerte tormenta azotó sus tierras Encontraría uno de los hallazgos más importantes de la historia El hombre observaba por la ventana los daños que causaba el fenómeno natural Esperó a que la lluvia calmara y decidió ir a ver la zona Lo que encontró, lo dejó con la boca abierta El agua removió el césped y la tierra Y dejó al descubierto una puerta oculta Con ayuda de una pala, comenzó a quitar un montón de piedras apiladas Parecía un camino interminable Se encontraba en buen estado Había pieles, utensilios de cocina, fogones y ropa antigua Fue como transportarse el pasado El olor era diferente y a pesar del tiempo Todo se veía organizado Una ciudad antigua Su nombre es Karabrae Ocupaba lo que ahora es un jardín Hace más de 5.000 años Esto significa Que es una civilización más antigua que las pirámides de Egipto A pesar de que estuvo escondido durante miles de años El lugar se mantiene intacto Se conoce poco de esta comunidad Descubierta en 1850 El granjero informó a las autoridades Y pronto su casa se llenó de decenas de investigadores y miembros del ejército Pues se trataba de uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia Dijeron que la ciudad fue fundada Entre los años 3.180 y 2.500 antes de Cristo Y en ella vivieron entre 50 y 100 personas Se cree que para los Karabrae La familia era el centro de su organización En la que nadie tenía más poder que otro Hay varias casas con camas Ropero y un baño en el que utilizaban un sistema para reciclar el agua Lo que llamó la atención de los expertos Es que había una casa con una cama mucho más grande que el resto Junto a estanterías especiales para conservar pescados Hasta el momento Es la única información con la que se cuenta Plantean la teoría de que habitaron en este lugar Durante la era glacial en Gran Bretaña Pero aún no se confirma Pues hay preguntas sin respuesta Como ¿Por qué abandonaron la ciudad hace 2.500 años? Si te ha gustado este video No olvides compartirlo con tus amigos y familiares Suscríbete a mi canal y danos un gran me gusta Gracias por compartir tu tiempo conmigo Y que tengas un excelente día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!